Osvaldo Traba, mejor conocido como Oso, es un emprendedor y empresario mexicano entusiasta de las nuevas tecnologías, los modelos de negocio disruptivos y el impacto escalable. Y el día de hoy te vamos a contar un poquito acerca de su historia y también acerca de los cursos que ofrece. Si te interesa saber si valen la pena los cursos de Oso Traba, te invitamos a que te quedes a este video. Bienvenidos a este canal, el canal de Lead Sales, en donde te damos tips super padres y super cool para que tú también puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. Lead Sales es un CRM para WhatsApp con el que puedes organizar y gestionar todas las conversaciones de tu WhatsApp y redes sociales de tu empresa en un mismo lugar. Si te interesa conocer más acerca de Lead Sales, te invitamos a que visites nuestra página web, lead sales.io. Y bueno, como lo dice el título, hoy vamos a estarte contando un poco más acerca de Oso Traba, a este empresario mexicano que ofrece distintos servicios, entre ellos estos cursos. Sobre todo hoy te vamos a estar platicando de tres. Quédate todo el video para que puedas escuchar nuestra opinión. Oso Traba es ingeniero y también cuenta con un MBA en la prestigiosa Universidad de Stanford, complementando su experiencia en análisis financiero, desarrollo comercial, capital de riesgo, nuevas empresas y mercados financieros. Y por supuesto, cursos y mentorías digitales como de las que vamos a hablar el día de hoy. Por lo que queremos contarte por qué es que valen la pena los cursos de Oso Traba. Así que, comencemos. Bien, pues Oso ha sido responsable de ser cofundador de distintas empresas y distintos negocios pues bastante jugosos. Y también dirigir recaudaciones de financiación de inversiones individuales e institucionales. Algunas de las empresas que ha fundado o en las que ha participado es InstaFit, que es una aplicación en la que puedes hacer ejercicio vía streaming. También Avocado, que es la primera agencia de wellness marketing en México. Y otra empresa llamado Lo Mío es Tuyo, que es una empresa de compra-venta de artículos. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Realmente valen la pena los cursos de Oso Traba? ¿Qué cursos ofrece? Bien, pues comencemos con el primer curso que nos encontramos de Oso Traba, que es Cracks del Tiempo. Cracks del Tiempo es un curso, una plataforma con la que tú puedes aprender cómo administrar, gestionar de una mejor manera tu tiempo, como el título lo dice, enseñándote distintas técnicas para que puedas administrar tus tareas y, por supuesto, pues tu tiempo te rinda más. Es un curso que promete aumentar tu productividad por 10 y así no desperdiciar los mejores años de tu vida. Este curso es ideal para tres tipos de personas, te vamos a decir cuáles son. Número uno, es ideal para emprendedores que quieren alcanzar sus metas profesionales y también multiplicar el nivel de satisfacción en su vida. Número dos, empresarios que quieren mejorar sus ingresos trabajando menos y sin prisa, además de eliminando el estrés. Número tres, profesionales de alto desempeño que quieren tomar el control de su tiempo, sin importar quién sea su jefe o en qué puesto estén dentro de un trabajo convencional. Si lo que acabamos de mencionar te hace sentido y crees que este curso puede ser para ti, te invitamos a que visites crackdeltiempo.com. Siguiente curso de Oso, de cero a podcast. La frase que Oso siempre usa es, entre más pronto saques tu podcast, más pronto podrás monetizarlo. Un podcast siempre es un complemento ideal para tu marca personal o incluso el contenido de tu marca o empresa. Gracias a este curso de Oso, paso a paso irás conociendo todo lo que necesitas saber para poder generar un podcast que al mismo tiempo te ayude a generar tráfico a tu página web, a tus redes sociales y pueda traducirse en ventas. Como un caso de éxito, Oso lanzó su podcast Cracks Podcast en 2019 y en dos años ya tenía más de dos millones de descargas. Así que si alguien sabe de podcast es Oso y te recomendamos que cheques este curso de cero a podcast porque te va a funcionar muy bien para poder comenzar con tu proyecto. Tercer curso de Oso, Traba Limitless. Este es un espacio de retroalimentación a partir del cual podrás sacar el mayor potencial de tu vida en donde Oso nos comparte su experiencia liderando empresas de alto valor. También Oso te ayuda a empujar a tope para lograr todos los objetivos que tengas tanto personales o dentro de una empresa. Y además te brinda herramientas para así actuar y ejecutar todo lo que tienes planeado. El propósito de Oso dentro de este curso es ayudarnos definitivamente a desarrollar todo nuestro potencial y poco a poco ir generando o creando la vida que nos merecemos. Bastante interesante. En nuestra opinión, si estás emprendiendo, cualquiera de estos tres cursos pueden ser muy útiles para que comiences con los proyectos que has estado dejando, que has estado posponiendo. La verdad es que los cursos de Oso te van a ayudar muchísimo, sea cual sea, sea crack del tiempo, sea de cero a podcast o sea esta comunidad de Limitless que van a ayudarte a que seas un mejor empresario, un mejor emprendedor y sin duda el contenido de Oso también es algo que te va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por haber visto este video. Esperamos que te haya servido y que sea útil para tomar una decisión si estás pensando en entrar a alguno de estos cursos de Oso o a su comunidad. Te invitamos a que lo hagas porque vale totalmente la pena. También te invitamos a que le des like a este video, te suscribas a nuestro canal, el canal de Lead Sales. Somos un CRM para WhatsApp y redes sociales y también actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todos los videos que estamos subiendo. Estamos subiendo contenido de distintas temáticas, tanto de WhatsApp como de WhatsApp Business, marketing digital y algunas temáticas extra o adicionales que pueden ser útiles para tu negocio. Muchas gracias por haber visto este video. Yo te veo en una próxima ocasión. Soy Vieri parte del equipo de marketing aquí en Lead Sales. Nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias!